Cuando los hijos regresan es nuestro tema principal, está con nosotros el director y guionista de la película, Hugo Lara. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx. Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés en la producción. Saludo Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto? Pues mira, con el gusto de tener al director de la película cuando los hijos regresan, porque aparte de ser un amigo, es una persona muy comprometida con el cine en diferentes aristas. Y hoy por fin pudimos ya ver su ópera prima y que eso es importante para abordar sobre eso. La cobertura fílmica, voy a presentar a Hugo, la cobertura fílmica nos ha unido. Hemos andado en este camino desde hace muchos años. Querido Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Carlos. Aquí muy contento, Roberto. Y además, este programa también podría ser cuando Hugo regresa, porque a lo largo de la historia de Cinemanet, Hugo ha estado insertado en una muy buena cantidad de episodios. Si ponen en Google Cinemanet, Hugo Lara, van a salir un montón de episodios de cobertura de cine, de eventos especiales, de sus libros que ha publicado como investigador fílmico, de las exposiciones de cine donde también ha participado, de las favoritas del año, por ejemplo. ¡En todo, Hugo! ¡En todo! Pues sí, mira, y ahora una vez más con usted. Una vez más, pero por primera vez, y lo cual nos da gusto, porque siempre supimos que andabas trabajando. Este guión, Familia Muegano, era un título de trabajo. Alternativo, sí. El título de trabajo de la... Familia Muegano. Familia Muegano. Y de repente platicábamos que andabas en eso y demás, pero tener ya, después de... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que arrancó la filmación? Pues el rodaje fue un año. Un año. Eso me parece que es... O sea, acabamos el 18 de diciembre. Es muy rápido en términos de cómo de repente funciona la industria fílmica nacional. Entonces, un año del rodaje a un estreno comercial, después de haber pasado por festivales, preestreno, estreno y demás. Muchas felicidades, Hugo. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Estoy muy contento. Es mañana 21 de diciembre, estrenamos. Muy bien. Nosotros estamos grabando el 20 de diciembre. El 21 de diciembre ya está estrenada la película. Ya está estrenada. Estamos hablando con el realizador, con la película estrenada. Hugo, la primera película que... La primera pregunta que hacemos a nuestros directores cuando vienen es, brevemente, sin spoilers, ¿de qué trata tu película? Es la historia de un matrimonio de jubilados que ya parece que van a tener todo el tiempo para ellos solos. Pero sus tres hijos adultos comienzan a regresar, pero no solos, sino con sus hijos, con la esposa, con la mascota y con sus problemas. Y eso es una bola de nieve para todos, ¿no? En la historia del cine mexicano, y es que tú lo has mencionado seguramente más en una entrevista, yo recuerdo en estos momentos la de Proceso, recientemente, que hay antecedentes, digamos, en términos temáticos, de películas como esta. No es que sea tu inspiración. Tú ahorita nos dirás películas como la de Bustillo Oro, en los 40, de Cuando los hijos se van. Que me parece muy interesante porque una temática constante del cine mexicano a través del tiempo es la familia. Es la familia en diferentes momentos. No es lo mismo la familia de los años 40, 50, de los 30, que la familia en la segunda mitad del siglo XX, que la familia actualmente. Y aquí me parece que nuevamente está el tema de la familia, que si bien cuando los hijos se van, era aquella familia donde los hijos buscaban destino propio, con todas y las adversidades, con todas y las tribulaciones que se presentaban. Aquí estamos ante una familia, ante unos padres ya viejos en esta etapa, como tú dices, de la jubilación de él, interpretado por Fernando Luján, y los hijos que pareciera que no terminan de irse. Entonces me parece muy interesante este replanteamiento que se hace en el nivel de guión de tu obra, porque tiene que ver con una nueva generación, por un lado la de los padres, pero también lo de los hijos, y en donde en este universo de los hijos, pues encontramos diferentes aristas, diferentes personalidades, diferentes tendencias. Sí. Es verdad. Es verdad. Siguiente pregunta. Oye, no, bueno, sí tiene ese guiño a esas películas, y en particular a esas desde el título, ¿no? Es un juego, es un juego, pero no, esta, y al mismo tiempo no tiene nada que ver, ¿no? Es una película independiente, esta que hice no es una película de añoranza ni de nostalgia por aquellos años ni aquellas familias, ¿no? Al contrario, estar subrayando las diferencias. Subrayar las diferencias, y también habría que asomarse, por ejemplo, al cine, efectivamente el cine de las familias, o el tema de la familia cruza todo el cine mexicano, pero hay temas, hay otras películas de otras latitudes que tocan igualmente el mundo de las familias y que tienen esa misma modernidad, o uno quisiera que tuviera, ¿no? Yo pienso, no sé, en, por ejemplo, en Juegos del Destino, ¿no? Es que me gustan muchas películas, o Alexander Payne, ¿no? Por decirte unos, un ejemplo de cineastas que, de otros, de otras partes del mundo que hacen este tipo de películas, ¿no? O sea, también, que no son necesariamente películas, son más cercanas a las que le llaman las dramedias o dramedis, ¿no? Ahora, Hugo, en esta película, el tema que tiene que ver con este, estas distintas razones por las cuales los hijos están regresando a su hogar original, donde están sus papás, también tiene que ver con una realidad social, con un, con las diferencias de, que tienen que ver con la economía, independientemente de los problemas personales y los excesos que cada uno haya cometido, ¿no? Hay excesos tanto en los gastos o hay excesos con los que prefieren seguir cómodamente en el seno familiar, pero finalmente también es un retrato de época. Sí, definitivamente. Y de perspectivas, ¿no? Ahora sí, usando la comparación de cuando los hijos se van de 1941, era la perspectiva de otro país, ¿no? O sea, de otra realidad, de un México que estaba echando a sus hijos, ¿no? A la calle para, porque el desarrollo iba a ser muy prometedor y muy, muy cabrón, ¿no? Y, bueno, o sea, todavía en ese año había políticas, por ejemplo, públicas para favorecer la, pues la, que las familias fueran prolíficas, ¿no? Y el crecimiento se da después en estas décadas y llegamos a este momento donde todo eso ya no, ya no es, vale más, ¿no? Sucedió, ¿no? Es un, entonces esta narración, pues, de una forma velada, porque no es el, no es algo que esté todo el tiempo a la vista, sino está, se desliza entre los distintos temas que están en la narración, ¿no? Pero sí se habla de esto, ¿no? De, pues, esa necesidad que tienen algunos hijos de regresar por temas económicos, ¿no? Como otros lo tienen por necesidad, por temas sentimentales de pareja, con lugares. Tú has visto mucho cine mexicano, has trabajado mucho en el cine mexicano, tienes una plataforma en internet que aborda el cine mexicano centralmente, donde una serie de investigadores pueden instalar ahí artículos, ensayos, etcétera. Bueno, una de las cosas que llaman la atención de manera gratificante en esta cinta es que es una cinta bien realizada. Es decir, es muy difícil a veces en una ópera prima no ver gazapos, no ver situaciones que son propias del arranque de una carrera. Me parece que es una película que cumple en la narración, pero que formalmente, digamos, es una película que se luce. Y en ese sentido te quisiera preguntar cómo es que se da tu formación en estas tablas del cine y desde cuándo es que pensaste en este proyecto. Bueno, la formación es, de alguna manera, de toda la vida profesional yo quisiera pensar, aunque es más conocido lo que he hecho, tal vez en la crítica, en la investigación. Siempre he estado también cercano a la producción, aunque sea de la televisión documental. Pero creo que, por ejemplo, en el ejercicio de la crítica y de la investigación es un buen camino también para estar todo el tiempo reflexionando y aprendiendo. Y la investigación, además, pues te permite asumirte a esos pasos que a lo mejor en la práctica no se dan de otra manera, ¿no? O sea, los que vienen de la publicidad, pues habrán aprendido sus mañas, ¿no? O sea, los que venimos del periodismo, la crítica o la investigación, pues tenemos las nuestras. Y créeme que, o sea, te consta que en este oficio, pues podemos pasar horas y horas y horas hablando de cine, analizando películas, comentándolas y eso, pues se vuelve algo que está uno cargando, ¿no? Creo que eso es parte de lo que está también volcado en la película y en mi forma, digamos, de asumir la dirección de esta película. Obviamente no es lo único. Surge hace, pues ya hace un tiempo, ¿no? Pero propiamente hace cinco años empecé a escribir el guión. Surge a partir de una situación familiar también parecida a esto, que era como una broma. Y luego de una serie que produjo que se llama La Calle, el Aula y la Pantalla, que ustedes conocen. Y entonces había como muchos testimonios de la gente que eran muy curiosos, me llamaban la atención. Entonces de ahí como que salió un cóctel y prendió la idea. Entonces yo empecé a escribir el guión. Y eso hace cinco años, ya después se los llevé a mis productores. Les gustó, empezó a caminar y se fue sumando gente. Luego se sumó mi co-guionista, con la que hice la versión final que está en la pantalla. El fotógrafo Romano Orozco, en fin. Cuando todos estuve trabajando antes del rodaje. Sí, y a eso se refiere Roberto, Hugo. Efectivamente cuando vemos una ópera prima, pues siempre hay ciertas fallas. Pero lograste conformar un equipo profesional que contigo como líder y guionista, bueno, logran presentar esta historia, esta película, que formalmente no le pide nada a otras. Ahora, también me parece que hubo de una manera, diría yo, inclusive hasta matemáticamente precisa, una selección de reparto, donde tomaras actores de distintas generaciones y también de distinta vinculación con el cine, pero que posiblemente, porque además la película es coral, hay que decirlo, es la historia efectivamente de estos papás, pero está toda la historia de cada uno de sus hijos y de sus parejas y de los nietos. ¿Y qué es lo que sucede con toda esta muégano que se hace a la hora de que están todos ahí unidos? Sí, el ensamble actoral yo creo que es uno de los atributos de la película. Y se fue conformando, primero con Fernando Lucán, que era un actor que yo sí veía desde que estaba escribiendo en ese papel. Me gustaba además el parentesco que tiene con Fernando Soler, y decía, pues está padre esa conexión. Y Carmen Maura después llegó, por suerte. ¿Cómo fue eso? Porque mi productor tenía el contacto con el representante de Carmen en España, y le hizo llegar el guión. Entonces a Carmen le gustó mucho, y cuando me preguntaron, o sea, me preguntó Javier, mi productor, que qué onda, que cómo la veía, ya no está pasando. Pues muy bien, no sé, sensacional, ¿no? Bueno, sensacional tener a Carmen Maura, pero también el hecho de tener una madre española en una familia mexicana. Sí, que tampoco es que sea raro, no es un tema, no es relevante, ¿no? Y eso lo discutimos, porque dijimos, bueno, tendría que doblar el español, digo, a mexicano, pero es cierto que hay muchas familias que son así, que la mamá es argentina, o el papá es espanol, o el abuelito, ¿no? Es una realidad de nuestro país. Es una realidad de nuestro país y del mundo. Entonces decidimos hacerlo irrelevante. Claro, y además ella conservando su forma de hablar... Su naturaleza. Es su naturaleza y no solamente eso, sino que para mí es la gran presencia de esta película. Es de una frescura, es una mujer con tales tablas, que yo me preguntaba qué tanto la tuvo que dirigir Hugo Lara. Es una mujer que se nota, no sé si que es muy experimentada, pero que logra accionar muy bien este manejo ligero del humor, de los diálogos, etcétera, para donde apunta la película, ¿no? Es muy buena, es muy buena, tiene toda la habilidad y todos los reflejos. Y sí, o sea, yo te digo una cosa, o sea, es mejor tener muy buenos actores, ¿no? Y en este caso, Fernando y Carmen, ¿no? Que son las cabezas maduras y experimentadas, ayudaban a que el resto, que también son muy buenos, mantuvieran su nivel. Y eso para un director, pues, te facilita el trabajo, ¿no? O sea, obviamente. O sea, si tú tienes a la gente más capaz de la que te puedes rodear, no solo como actores, sino fotógrafos, arte, ¿no? Músicos, pues, eso es lo ideal para ser un equipo, ¿no? Y el trabajo del director es, dicen que el primer, su primera función es escoger bien a su equipo. Bueno, escoger muy bien a su equipo, e inclusive personajes menores en la historia, pero que a mí me parecen que logran gran presencia, es el maestro de ceremonias, me estoy refiriendo al maestro de ceremonias del salón de baile. Qué bien está, Ángel Enciso. Qué bien está, extraordinario. Dime si así es o es un actor. No, está muy bien. Pero te voy a decir una cosa. O sea, todos fueron casteados, salvo Fernando y Carmen. Por ejemplo, todos hicieron casting. Porque era importante. Cecilia Suárez, Irina Suárez, que además son actrices del cine contemporáneo mexicano y consolidadas, tanto en términos de crítica, Irine y de reconocimientos, como Cecilia en un cine comercial, pues, desde hace muchos años. Y yo te diría que, o sea, eso demuestra su profesionalismo, ¿no? O sea, porque podrían, ¿no? Pues, decir, no, yo no hago casting, quiero el papel directamente, pero al asumir esa posición, me parece que también son respetuosas y profesionales con el proyecto y con su propia profesión, ¿no? Su carrera. Y el hecho de que trabajen, no solo ellas, que son muy prestigiosas en el cine, sino actores que tienen otro origen, por ejemplo, o actrices como Esmeralda Pimentel, que, pues, ha hecho más televisión, es más conocida por su trabajo en televisión, o Erick Elías, ¿no? Pero que están a un nivel de actuación igual, o sea, muy bueno, ¿no? Tienen muy buen desempeño. Era algo que sí queríamos que fueran, todos los que estuvieron ahí, fueran buenos actores, ¿no? O que, pues, hayan hecho la prueba y lo demostraron y pudieran desarrollarse. Como estos rostros jóvenes o menos conocidos, como Francisco de la Reguera o Roberto Guijano, que él hace de El Topoy, ¿no? O Diana Bobbio, que es la amiga en El Boliche, ¿no? Son muy buenos actores, poco conocidos, pero que van a crecer mucho. Entonces, la mezcla, a mí me parece que es afortunada, pero sí fue una mezcla que buscamos, yo junto con mi productor. En Cinemanet te preguntamos sobre un filón, que es uno de los atractivos visuales de la película, la escenografía natural, la escenografía de exterior. Esto es una persona que lleva sendos libros a propósito de películas y la escenografía de las locaciones en la Ciudad de México, ¿sí? Ahí están estos dos libros, que no solamente abordan películas clásicas, sino también películas más recientes de los últimos años. Y si algo tiene esta película, es una serie de locaciones, de lugares, y que inclusive da la impresión que el director se encariña con algunos de ellos, como puede ser el kiosco, ¿verdad?, de Morisco, de Santa María la Rivera, donde suceden algunas situaciones que van a incidir en el desarrollo de la trama. Sí. Otra pregunta que es... Ajá. No, pero sí. Es verdad. Es verdad. Y están ahí el kiosco, ¿no?, que es un lugar que me encanta mucho. Aparecía con recurrencia en esta serie que te digo, la calle, la ola y la pantalla. Y no solo el kiosco, sino los bailarines. Y ese es un tema, además, que me causa mucha simpatía, porque hay esta señora que sale entre los chismosos, que dice, pero son... Es que son cabrones, ¿no? Ella es una señora que conocimos en la serie de televisión, y la conocimos en el salón de baile. O sea, sí, es gente que va realmente... Se envuelve en ese ambiente. Sí. En realidad. Y entonces, cuando hicimos el scouting del Salón Los Ángeles, que yo ya había hecho scouting para la serie, me los volví a encontrar bailando a él y a su pareja, Manuel, ¿no? Y pues los invité a participar y salen en la película. Entonces, esa gente es auténtica. Como los que salen al principio, ¿no? En la peluquería, en la tintorería, ¿no? En la taquería. Es gente de verdad, ¿no? Las locaciones. Las locaciones, sí. En las locaciones, sí. Porque efectivamente, con el tema de... O sea, que nos platiques un poquito más de las locaciones, Hugo. Porque efectivamente, después de haber hecho este rastreo y esta investigación para dos libros, donde uno, por cierto, está en la portada de Silvia Suárez, de locaciones, a la hora de que dices, ahora voy a hacer mi película, ¿cuáles son mis locaciones? ¿Cómo decidirte? Bueno, había un tema central, que esta era una familia de clase media. O sea, no es como otras películas donde todos son ricos o son ricos y se volvieron... No, aquí eran las clases medias, ¿no? Que me parece que eso marca una diferencia importante en un tipo de cine que es en México que todos viven en la Condesa, ¿no? Sí, pero no es una clase media empobrecida tampoco. No. No, es una clase media. Al final es cine, ¿no? Pero sí tiene esta conexión, ¿no? Como podríamos tenerla muchos de nosotros. La gente se identifica más con ese espacio. Y... Porque nos habían... En algún momento alguien nos sugirió que tenía que ser, por ejemplo, que como el público aquí es muy aspiracional, tenía que vivir en Las Lomas. Y dice, no. Eso no, porque no es un conflicto, ¿no? No puede ser. Es que viven en la Colonia de Santa María o en la San Rafael o en la Álamos, ¿no? En Arbarte, ¿no? Algo así. Son de esas familias que pues tenían su casa. ¿La casa de los padres de dónde es en la ficción? Es en la Santa María. En la Santa María. Sí, por eso están cerca del kiosco. Es en la ficción. Pero en la... O sea, en el rodaje es en la Álamos. Ok. Y espacios como la Alameda que a mí me parecen que... O sea, tienen mucho significado y habían dejado de ser visitados por el cine mexicano. Y aparecen ahí, por ejemplo, con toda intención porque recordarás tú que esa esquina donde está la Torre Latinoamericana durante mucho tiempo se conoció como la esquina de la modernidad. Y en el cine mexicano de los años 40, 50, pues era recurrente mostrar esa esquina, ¿no? Porque era lo más cosmopolita la capital. Y estaban rascacielos de la nacional y eso. Entonces, era así una imagen que me gustaba y que quería tener como también la Biblioteca Lerro de Tejada. La Biblioteca Lerro de Tejada. ¿No? Que pues es un... también un gusto poder filmar ahí, ¿no? Y ver a este personaje trabajando con los libros y con la investigación, ¿no? Sí, sí. Que es un poco... Y además es una escena. Claro, claro. Es una escenografía de arte de esa biblioteca con los cuadros. Es espectacular. Y hay que mencionar que esos murales son de Vladi, del ruso, que se estableció aquí en México y están dedicados a las revoluciones de la humanidad. Todas las revoluciones son de la humanidad. Y también está, si no me equivoco, Santa Fe, que tendría que ver con un mundo aspiracional de uno de los hijos, ¿no? con respecto a esas posibilidades de ascender. Sí, porque la película, o sea, efectivamente, hay que recordar, todo lo estamos... lo tratamos en clave de esa comedia, ¿no? Pero sí se deslizan estos temas, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo aspiracional o de las apariencias, ¿no? Hay otros que viven en las apariencias, ocultan cosas, ¿no? Gracias. Porque, o sea, tienen como esa esencia todavía de algo antiguo, ¿no? Que permanece. Ahora, da la impresión que esta es una película en donde el público puede ubicar inmediatamente, identificarse con los personajes en función de eso, que es parte del núcleo familiar, pero personajes reconocibles, aunque efectivamente estamos hablando de ficción. En ese sentido, ¿cómo es que ha estado tu acercamiento con el público en seguramente diferentes partes o festivales donde ya has presentado la película? Sí, pues ha sido, ¿sabes qué? Realmente ha sido muy emocionante. Sí, incluido en Huelva. Aquí en México la primera... Mira, o sea, yo he visto 50 veces la película, o sea, en todo el proceso de edición, postproducción, son diseños, sonoro, ¿no? Bla, 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 ¿no? Entonces, llega un momento en que ya uno ya no es... ¿Estoy bien? Pero la prueba de fuego es cuando ya lo pasas a un público que paga boleto y eso fue en Morelia. La verdad es que llegábamos con la película pues con... convencidos de que estaba bastante bien y en Morelia la gente se emocionó mucho, ¿no? y hubo sesión de preguntas y respuestas. O sea, pasó una cosa muy curiosa porque Francisco de la Reguera que no es muy conocido, por ejemplo, les cuento esa anécdota que me parece muy simpática. Cuando cruzó la alfombra roja pues dice que nadie lo saludaba porque no es conocido, ¿no? Entonces, ya pasó la película, ¿no? La gente participó en las preguntas y respuestas y él sí salió al baño como cualquiera y le decían bueno, ya tuvieron que ir por él, ¿no? A rescatarlo y sacarlo de ahí porque la gente se emocionó con él después de haber visto la película entonces... Que de todos tus personajes me parece que él es el que agarras como hilo conductor para contar la historia, es el que empieza hablando al inicio de la película, es el que cierra, es el que también posiblemente tenga en uno de los cambios, el que más se recibe, resistía al cambio de los personajes. Sí, así es, efectivamente, como es una película coral, todos tienen su peso, ¿no? En el desarrollo, pero sí es el... Sí, digamos, se recarga un poco la narración en rafis, ¿no? Porque ayuda mucho en términos narrativos, ¿no? Tener un punto de vista, ¿no? Que va... que desata la historia y que la concluye, ¿no? Y en este caso sí es él, aunque, o sea, efectivamente, la película es coral y el protagonismo se podría decir, bueno, también lo tienen Fernando, Carmen, no, no, claro, pero efectivamente es como C-3, es el primero que dice un argumento en Star Wars y te termina en cada una de las trilogías, ¿no? Dime una cosa, Hugo, Takato Yonemoto, ¿qué onda con él? ¿De dónde surge el personaje? ¿Cómo lo integras al actor a la historia? Porque al final de cuentas es un personaje secundario en la historia y hay un momento que cobra una relevancia formidable en la película y por lo que vi yo en la, que me tocó verlo en la premiere contigo y los comentarios de la gente, es uno de los momentos más queridos de la cinta. Sí, sí. Sin arruinarlo, simplemente lo estamos mencionando. Él es grande, ¿no? Sí, en todo sentido. Es que es un película, es un personaje determinante en la historia, ¿sí? Pues fíjate que en cierto momento cuando empecé a trabajar un nuevo tratamiento del niñón, con Claudia hablamos de la posibilidad de incorporar otro hermano. O sea, pues el hermano que viene de Estados Unidos, ¿no? Y que pues ya lo agarró la era Trump o algo así, ¿no? Pero eso suponía un conflicto también hacia atrás porque tienes que tejer más las relaciones con los otros hermanos. Entonces, ¿no? Igual ya te quedaba que igual para otra entrega se puede entrar al primo, ¿no? Pero entonces Claudia me sugirió, me dice, oye, ¿qué tal si es el compañero japonés que está muy bien? Me parece que funciona muy bien. ¿Por qué japonés? ¿Pero por qué japonés? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay ninguna razón específica, ¿no? Sí, pero, pero, o sea, nos parecía que funcionaba muy bien y que entraba en un momento importante como para darle, ¿no? Reforzar la trama y la, y el caos, ¿no? En la casa, ¿no? Sí, yo lo vería como esta especie de pluralidad nacional, ¿no? Lo mismo encontramos una Carmen Maura como personaje español que esté japonés. En ese sentido me parece que no es que esto incida de manera determinante en la trama, pero en el planteamiento humorístico que estás manejando me parece que embonan, digamos, como personajes de la ficción. Sí, porque además el personaje Rafis pues sabemos que es alguien que estudia y ha tomado curso, muy estudioso, y acá ya, ¿no? Un percambio, ¿no? sí, un japonés, ¿no? Podría ser. Y lo que sí es que pues como que todos teníamos en mente un, al estereotipo del japonés así, más bien, más discreto, ¿no? Sí, delgadito, chiquito también, ¿no? del Instagram, pero en el casting no apareció, no aparecieron muchas opciones aquí en México, entonces tuvimos que buscar en Los Ángeles y encontramos a Takato y Takato hizo el casting desde allá, pues lo vimos y lo hizo de una manera excepcional porque él es un tipo muy carismático. y bueno, y de por el tamaño, entonces, no, bueno, eso sí, claro, es mi mandado a ser, ¿no? Sí, a veces uno extrapola como espectador, pero cuando uno ve ese personaje de alguna manera recuerda cierto tipo de cine de familia que abordan los grandes cineastas japoneses como Yasuhiro Ozu, por ejemplo, que es otra manera de abordar la familia, la familia tradicional y el contraste entre tradición y modernidad. En ese sentido me parece que es muy interesante cómo entra en esta cadena familiar este personaje porque lo decía sin que obviamente hablemos de más que va a ser un factor determinante en ciertos hilos que hay que ir amarrando al final, ¿no? Sí, pero no vamos a hablar de eso. No, pero no les voy a decir que es una escena que disfrutamos muchos, mucho, mucho todos los que estamos en el centro y ya van a saber cuáles. Muy bien, Hugo, la película está en este estreno comercial ¿con cuántas pantallas va a salir? Salimos con mil pantallas y piquito, ¿no? Entonces, vamos a estar... ¿Qué película ambiciosa comercial? ¿Distribución de Cinépolis? Distribuye Cinépolis. Y los vas estrenando justo cuando arranca el periodo vacacional de fin de año. yo creo que es una película entretenida que maneja un... o sea, se aleja del humor del pastelazo, ¿no? ¿no? O del albur, ¿no? Es una comedia de situación. De situación y que aquí el humor, digamos, como que lo manejas en un medio tono, eso así, así lo que hiciste, es decir, no apuestas al pastelazo con respecto a ese manejo, a veces de impacto, ¿verdad? como gag, ¿no? Sino que pareciera que este desarrollo le sienta bien, ¿no? Le podría sentar bien este medio tono. Sí, porque, digamos, lo que tratamos de que se viera en la pantalla son que parecieran personas reales con problemas reales, ¿no? y que pues entran en una situación de desesperación que es lo que detona el humor, ¿no? O sea, su actuación errática, ¿no? Pero al mismo tiempo pues eso debe inspirar o en ciertos momentos otras tipos de emociones, a lo mejor ternura, en fin, que la gente la vaya a ver lo descubran, ¿no? Y creo que se va a encontrar otras cosas que le van a atraer, ¿no? O sea, este grupo actoral que es fuerte, la música que nos dieron premio en San Sebastián en Huelva, en el Festival de Huelva. pero de repente pues tuvieron que pagar más de un derecho, ¿verdad? Sí, pues todos los derechos se pagan. Sí, claro, pero en ese sentido pues ahí entraña un gusto. Hay una inversión, pues, una inversión importante Pero yo te diría que aquí sí se ve la producción, o sea, el presupuesto se ve en la película, eso sí no me pueden decir bien. Y se oye, ¿no? Porque también la música original pues está poderosa, ¿no? Muy bien, platícanos nada más qué rolas entran en este soundtrack de tu película. Bueno, tenemos temas como de Roberto Cantoral, de los hermanos Carreón, ¿no? Bueno, dice Neil Sedak, y tenemos mambos de Pérez Prado, danzones, los Beach Boys, música original, y la música original, el tema final, por ejemplo, que está cantando en inglés, es composición de nuestros músicos, ¿no? pues si está Pérez Prado, razón de más para que el público vea esta película, porque es el centenario de este personaje de la música de origen cubano, y precisamente en estos días en Matanzas hubo un festejo, hubo una reunión de investigadores, donde participaron también mexicanos para hablar de Pérez Prado, y hay una gran escena en el Salón Los Ángeles hablando de Pérez Prado, que era figura indispensable allí, ¿no? Pues qué gusto, Hugo, que pues llega a interesante sitio todo este proyecto, todo este esfuerzo de años, muchas felicidades a nombre de nosotros, enhorabuena, recuérdanos si hay redes sociales de la película. Sí, en Twitter, Facebook, Instagram, cuando los hijos regresan. Muy bien, ¿y algún comentario final que tengas? Váyanla a ver, les va a gustar, está mejor que Star Wars. Y que aprovechen, y que aprovechen esta, son días estos decembrinos de reunión familiar por los festejos de la noche buena, del fin de año, bueno, qué mejor posibilidad de entretenimiento que la familia o parte de la familia, no todas las familias son muéganos, pues que vayan a ver la película. Sí, es una película que les va a divertir entretener y en esta temporada de vacaciones, Navidad con la familia, o sea, que lleven a los chiquitos, a los adolescentes, también, que los lleven y se la van a pasar. Qué bueno que regresaste a los micrófonos de Cinemanet, querido Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguiremos al pendiente de todo esto. Te recordamos también que estás en Correcámara y que también te pueden seguir en Twitter como Hugo Guión Bajo Lara. Perfecto. Nosotros recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.